Hola a todos, mi nombre es Betty Cárdenas, hago parte del Club de Creadores de Carol y hoy vamos a hablar sobre el alambrismo, sus formas, sus usos y de cómo podemos tener diferentes técnicas para realizar joyería artesanal. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita para la notificación de sus nuevos videos. Bienvenidos. El alambrismo es la técnica de la manipulación del alambre para realizar joyería. También le llamamos alambrismo artístico o alambrismo fino. Esta técnica es muy antigua, data desde hace más o menos unos 6.500 años. En los países de Irán, Irak, Turquía y la antigua egipcia son los pioneros en el descubrimiento de los metales. Fueron ellos los primeros que iniciaron la realización de ornamentación para sus cuerpos, como diademas, pulseras, collares y también ornamentaban sitios particulares. Desde ahí viene este proceso de la manipulación del alambre, que en esa época lo hacían manual. La técnica del alambrismo es sinónimo de originalidad, ya que con él podemos realizar infinidad de figuras. Pueden ser geométricas, pueden ser de animales, puede ser de flores, de toda la naturaleza y a veces hasta figuras de personas. Con él podemos también realizar infinidad de accesorios. Encontramos desde los topos, los anillos, los aretes, los collares, las pulseras. También podemos realizar sus argollas, sus broches. Y el alambrismo es muy versátil porque se puede combinar con variedad de técnicas. Además de piedras, puedes colocarle acrílicos, piedras semipreciosas, preciosas. Le puedes trabajar también con cristales, lo puedes trabajar con mucha gama de diferentes insumos. El alambrismo es también muy versátil, ya que la persona que crea y diseña lo puede hacer abstracto. Entonces eso lo hace que tenga una infinidad de formas. El alambre que utilizamos para el alambrismo viene de diferentes calibres. Encontramos desde los más gruesos, que podemos trabajar un calibre 16 o 18, hasta los más delgados, que en el mercado se pueden conseguir hasta calibre 30, que es el 0.25 milímetros. Con él realizamos las formas, con los más gruesos realizamos bases y con los más delgados los realizamos los tejidos o también los amarres o las formas de colocar las piedras. Para el alambrismo requeremos siempre también algunas herramientas. No lo trabajamos solamente con las manos. Aunque no utilizamos ni soldaduras ni pegamentos, para un alambrismo puro necesitamos de pinzas para ello. Estas pinzas nos ayudan a realizar sus acabados, nos ayudan a realizar las formas. Los alambres los encontramos de diferentes tonos o tonalidades. Los podemos trabajar en oro, los podemos conseguir también en tonos plateados y en oro rosado. Son como los más comunes en los que hacemos nuestros accesorios. Cada alambrista puede manipular el alambre según su imaginación, pero no sin antes pasar por un proceso de capacitación, donde le enseñamos a cómo debe manipular el alambre, cuáles son los calibres que debe usar para sus diseños, cómo debe tomar las pinzas, cómo va a realizar sus tejidos. Ya después de que tengan como una capacitación básica, ya cada persona puede realizar la joya y puede empezar a sacar sus diseños. Para iniciar el alambrismo debemos tener un kit de pinzas básicas, que puede ser la pinza cónica, una pinza siempre de silicona para alisar el alambre, una pinza plana, sin dientes y una pinza de corte. Este es un kit básico para iniciarnos en alambrismo. Encontramos otro tipo de herramientas, un poco ya más avanzaditas. Los mandriles, todo lo que sea para darle forma al alambre, se le llama mandril. Tenemos unos mandriles con un manguito y cuatro formas, donde encontramos el circular, el ovalado, el cuadrado y el triangular. Es para dar formas, podemos hacer los dijes, los aretes, diferentes cosas con este mandril. Este nos sirve más para hacer los anillos, las bases de los anillos. Y luego encontramos diferentes pinzas, que son las que nos ayudan también a darle forma al alambre. Entonces encontramos pinzas de diferentes tamaños, sus argollas, para realizar argollas solamente y también una pinza, una herramienta que se llama el colillismo, que nos ayuda a que el alambre quede de esta manera. Y con esto podemos sacar un sinfín de diseños. Vamos a realizar una base, vamos a hacer un dije tejido. Siempre las bases se realizan con calibres gruesos. En este momento vamos a realizarla con calibre 18. Entonces lo que hago es que tomo mi mandril redondo. Primero dejo dos, tres centímetros, hago como una especie de L y allí ya tomo mi mandril y le voy dando forma al alambre. Entonces cuando llego aquí a la L, monto por encima y me amarro, por así decirlo, mira. Lo más cerquita que pueda a la base. Allí ya lo corto y con nuestra pinza plana empiezo como si estuviera atornillando. Acomodo mis alambres. Y aquí ya tengo mi base redonda. Ahorita le vamos a colocar un poquito de coiling. Tengo un coiling hecho, lo voy a empezar a abrir y lo voy a aplanar. Aquí tengo mi base y le voy a colocar coiling en el centro. Miren este coiling, lo manipulo así. Simplemente lo que hago es que con un extremo, un pedacito del alambre, me amarro a la base. Y empiezo a pasar el coiling hacia todos los lados. Lo voy estirando, lo voy pasando, ir llenando los espacios. Y vamos a acomodar esta puntica para que no se nos vea. Con mi mano, mi pinza plana también, me puedo ayudar a ir aplanando. Y ahorita lo vamos a tejer por fuera con rondeles. Para realizar lo que son tejidos o cuando voy a decorar una base, siempre debo usar los calibres delgados de alambre. Entonces aquí lo que hice fue amarrarme con un calibre 26 y voy a empezar a colocar mis cuenticas. Bueno, aquí hicimos un pequeño dije. Miren, lo decoramos con alambres delgados por dentro. Hicimos la base y aquí lo decoramos con cristalcitos. Es una de las formas en que podemos usar nuestra técnica de alambris. Y que lo podemos combinar con otros diferentes insumos. Entonces aquí usamos cuenticas. Ahora vamos a realizar una base sencilla para anillo que la pueden usar para muchas cosas. Buscamos en el mandril donde debo realizar el anillo, o sea, donde lo quiero usar. En la talla, porque los anillos es por talla. Entonces aquí también inicio. Cojo mi alambre, también calibre grueso. Y le voy dando forma. Vamos a hacer una base de cinco vueltas. Esta base nos sirve para realizar un accesorio como este. Vamos a hacer una forma de gota que también nos sirve para arete, nos sirve para dije. Pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es donde nos cruza el alambre. Allí debemos de sostener. Usamos también un mandril redondo. Y ahí yo busco donde quiero que me quede mi gota. Entonces ahí marco una que cruza y sobre la que yo voy a amarrar. Voy a cortar más o menos unos dos centímetros. Dos centímetros. Miren, es allí donde cruza. Voy a hacer una pequeña L. Y con el otro me ayudo con mi pinza de silicona. Uno de los puntos sostengo con la pinza y con mi mano le hago el amarre. Nunca la suelto hasta que no la tenga asegurada. Con la pinza me voy ayudando. Solamente una vueltica. Allí ya corto. Apreto aquí para que la pieza me quede bien asegurada. Que no se mueva. Si la pieza se te mueve es porque no está bien apretada. Aquí se nos torció un poquitín y usamos la pinza. Y con esta base podemos realizar cualquier diseño. Como estos. Con alambrismo podemos también decorar bases que encontramos ya listas. Vamos a decorar esta estrella con unos muranos número uno. Lo que hacemos es que nos vamos amarrando a la base hasta encontrar con donde nos vamos a colocar la primera piedrita. Acomodo, entro. Amarro mi base. Amarro sobre mi base. Paso al otro lado. Y allí coloco otras dos. Así queda nuestra decoración de base ya lista. La podemos también decorar de diferentes formas. Aquí vamos a hacerle un entorchado a este cristal. Algo muy básico y que se usa mucho. Ya sea para un dije, para un arete. Casi todo es manual. Vamos a usar un calibre 0.4 enrosado. Entonces lo que yo hago es que aquí entorcho mi piedrita o mi cristal. Miren. Simplemente empezar a enrollar el alambre. Y estoy escogiendo mi piedrita y la estoy enrollando sobre el alambrito. Despacio. El mismo alambre va haciendo la camita. Que no se nos monten los alambres. Algo muy rápido y muy sencillo. Aquí para terminar puedo subir y otra vez amarrarme. Corto. Acomodo aquí que mi terminado me quede bien bonito. Esto podemos colgarlo en aretes o podemos hacer un dije simplemente. Puede ser un dije para una pulsera. Se usa para diferentes formas. Se pueden entorchar diferentes gotas. Como pueden ver con el alambrismo podemos hacer un sinfín de tejidos, figuras, formas. Y es muy versátil porque lo podemos combinar con muchos materiales e insumos. Espero les haya gustado este video sobre alambrismo. Si quieren iniciar en esta técnica pueden inscribirse en nuestras clases en las sedes de Carol. Y me pueden contactar en mis redes sociales. En Instagram aparezco como BC Joyería Artesanal. Y en Facebook me encuentran como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Los esperamos.